¡Gracias! Es frecuente ver la variación de medidas de coerción de acusados de violación a la Ley 5088, que condena el tráfico y consumo de drogas narcóticas, condenados que contratan los servicios de profesionales de la salud, médicos psiquiatras, entre otros especialistas, para que certifiquen supuestos padecimientos o enfermedades, y así lograr variar el lugar de reclusión e ir a la ya famosa prisión domiciliaria. Hogar, dulce hogar, para aquellos que violentaron las normas jurídicas del país. Narcotraficantes, nacionales y extranjeros, exfuncionarios públicos, acusados de sicariato, exfuncionarios de bancos comerciales quebrados, han logrado burlar la acción judicial con la alianza perfecta de representantes del Ministerio Público, jueces y médicos, enviando una clara señal de que no existe reclusión o condena que resista la tentación de Don Dinero. Recientemente, hemos visto el estallar de un nuevo escándalo, la fuga espectacular de una persona condenada por la muerte del nacional español, Gustavo Adolfo Cervantes. El protagonista de este nuevo episodio, así debería ser llamado, lo es el señor Pedro Alejandro Castillo, mejor conocido por el apodo de Quirinito, el cual, después de un largo periplo judicial, se le impuso una condena de 30 años de reclusión, de los cuales cumplió muy poco. La combinación perfecta para evadir la prisión la logró, médico, Ministerio Público, jueces y un nuevo elemento, oficial del Estado Civil. En esta fuga sin precedentes en el país, el condenado escapó como muerto, lo cual crea un complejo entramado donde intervienen más de 12 personas, entre las cuales está el médico actuante como legista, Orlando Herrera Robles, quien el 5 de julio del presente año emitió el certificado de fallecimiento de quien anda vivito y coleando, sirviendo de base para emitir un acta de defunción. Previo a esto, los jueces de ejecución de la pena de San Cristóbal, Willy de Jesús Núñez y Aleida Jiménez Acosta de San Francisco de Macorís, habían intervenido favoreciendo al muerto vivo con prisión domiciliaria. Es lamentable que profesionales con estabilidad laboral y todo un mundo por delante se dejen tentar por acciones como esta, a lo cual el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, ha considerado que está en juego la credibilidad del aparato judicial de la República Dominicana, por lo que espera se dé un ejemplo. Se realiza una investigación exhaustiva del caso. Es una vergüenza para el sistema judicial dominicano que cosas como esta sucedan, y lo que es peor, que se corra el riesgo de que se quede sin sanción. Se debe mover cielo, mar y tierra para dar con el paradero de este especial prófugo. Las personas envueltas en esta espectacular fuga deben ser ejemplarmente sancionadas para que no se repita. Hasta un próximo comentario. ¡Gracias!